No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor. Bienvenidos a una nueva emisión de Verano Compartido aquí, por la pantalla de Canal 12. En el programa de hoy compartiremos un mano a mano con una actriz, Ivedet, que fue protagonista de una de las épocas más recordadas del cine, el teatro y la televisión argentina, allá por los años 80. Hablamos de la señora Beatriz Salomón, esta temporada en la obra Extinguidas. Además, en una charla muy destendida y entre amigos, hablamos con Tiago Grifo, Camilo y Nardo, los tres en la obra Explosivos. Bienvenidos al único programa de verano para la familia. Bueno, Beatriz, gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación. Este lugar es precioso, me encanta y vos sos muy simpática. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es uno de esos placeres que uno se da con la profesión, ¿no? Entrevistar a personas que uno ha admirado profesionalmente durante una carrera intachable que has tenido. Gracias. Y con quien has tenido vos la particularidad de poder estar con grandes. Es cierto, sí he tenido esa suerte de trabajar con grandes maestros del espectáculo, ¿no? Dígase Alberto Olmedo, Javier Portales, después con El Gordo Porcel, con Verugo Carámbula, con los uruguayos, con Jorge Corona, con Emilio Dizzi, este, bueno, todos han pasado por mis manos, por así decirlo. Recién nombrabas a uno de los grandes como fue Alberto. Alberto Olmedo, sí. ¿Cuánto hiciste con él? Época irrepetible, majestuosa, maravillosa, era un tipo tan generoso, tenía una impronta en el escenario y buen tipo. Te enseñaba cómo era ser actriz en escena, ¿me entendés? Porque, bueno, yo nunca estudié para ser actriz. ¿Aprendiste con él? Con los grandes maestros, sí, con él, con él empecé y subí a un escenario en Michelangelo por primera vez. Pero él me decía cómo tenía que hablar, cómo me tenía que parar, cómo me tenía que parar, en el prosenio siempre en la misma línea que él y hablar fuerte. ¿Cómo generoso? Muy, muy generoso. Los hombres de hoy, o las mujeres que están arriba, hay mucho egocentrismo. La gente es muy yoísta, cosa que a mí me molesta un montón. Pero, bueno, yo tuve la suerte de estar con los mejores. Si te parece, Beatriz, le damos la bienvenida a nuestro chef. Bruno, querido, qué rico. Ah, muy bien. Sí, 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 la comida. Sí, sí, la comida. ¡Guau! A pedido suyo. Muchas gracias, sí, sí. Pecadito tengo entendido. Bienvenido, Bruno. Sí, claro. Un pescado con azafrán y verduras brilladas. Qué rico. Y por supuesto, Beatriz, esto está muy bien acompañado con... Pretty, pretty. Pero a tus hijas les encanta la pretty. Sí, dale. Nuestro sommelier, que ya arrancamos con el parque. Hola, ¿cómo estás? Ya arrancamos con el champán. Arrancamos con el espuma. Así es. Con el espuma. ¿De ahora con qué nos va a convidar? Cuéntenos. Bueno, ahora con un bonarda. Ah, qué rico. Bonarda, sí, 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 sí. De bodega Ciseos. Ah, Mendoza. Bodega Ciseos. Exactamente. Mendoza. Muy bien. Una bodega nueva con un concepto de nuevos nuevos. Este bonarda, bueno, tiene características muy frutales, porque ese es el concepto del vino. Moras, ciruelas, cerezas maduras, que justamente van a combinar perfectamente bien con lo que están comiendo. Qué rico. Muy suave, muy frutal. Típico vino mendocino, le digo porque yo conozco un poco, porque soy San Juanina. Claro. Ah, bien, bien. Somos vecinos. Somos vecinos, claro. Ahí está. Que lo disfruten. Bueno, imperdonable este vino, la verdad. Bienvenida a Vila Carlos Paz. Bueno, un placer. Tenemos tantas copas que no sabemos con cuál brindar. Sí, un placer, querida. Un placer. Vamos a brindar con todas. Vamos a brindar con todas. Gracias. Por favor. Muy rico, ¿eh? Riquísimo. Recién decías, Beatriz, que nombrabás a San Juan. Ah, sí. Te fuiste de chica. Claro, sí, sí, me fui de chica y la verdad que yo trabajaba. Podemos empezar a comer. Pero por favor, sí, sí. Me acuerdo que, bueno, yo trabajaba en un banco, en el Banco Agrario Comercial e Industrial de San Juan. Yo era cajera. Cuando uno es mujer y es del interior, era el tope ser cajera. Entonces llegó un momento que yo dije, bueno, yo quiero otras cosas en la vida. Bueno, se dio la oportunidad porque a mi caja siempre iba a depositar la dueña de ETAM. ETAM que todavía existe. Sí, sí. La ropa de mujer. Y me decía, ay, Beatriz, usted tendría que presentarse al concurso de mi San Juan. Un día me agarró cansada y le dije, bueno, sí, voy a ir, a ver, a dónde tengo que ir. No, dice la otra cuadra, vaya a la tienda ETAM, se prueba el vestuario y si le va, listo. Bueno, fui y gané. Increíblemente. Gané. Entonces, bueno, de ahí ya un poco cambió mi vida porque empecé a darme cuenta de que podía hacer otras cosas, que no era solamente el hecho de ser una cajera de banco porque ahí yo tenía que viajar a Buenos Aires para el concurso de Miss Argentina. Si bien es cierto que no gané el concurso, pero fui primera princesa. Hubo mucha gente que se fijó en mí y que inmediatamente empezaron a proponerme contratos. Y de ahí no paré de trabajar hasta hoy. Hasta hoy. Conoc Habitar te acerca a tu casa porque ahora junto a Zárate ser propietario es más fácil. Sí, ahora Conoc y Zárate, con los créditos para materiales de Bancor, te construyen tu casa. Podés elegir tu casa en cualquier desarrollo de Conoc, Colonia Tirolesa, Jesús María, Montecristo, Sin Sacate o Alta Gracia y ahora también en Estancia Santa Lucía. Asesorate ahora llamando al 0810 777 3030 o ingresá a www.conochabitar.com. Si querés volver a ver esta emisión y las anteriores, podés buscarnos en YouTube como Verano Compartido 2018. Y si querés seguirnos en las redes sociales, en Twitter, arroba, ve compartido. Y en Facebook, Verano Compartido. No te mueras del 12. Enseguida, Tiago Grifo, Nardo y Camilo. Ya venimos. No eres tú, no eres tú, soy yo. Échame la culpa. Ok.